Música 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 Señores, seguimos, seguimos. Ya llegó la youtubera San Morellano Patinero para repartir a todos especialmente a mi. Mámbra, un ratito va a bailar, hoy sube a bailar. ¿Va a bailar? Yo hoy si me echo a las 5. Pero más tarde. Me duele el nombre de ahí, yo hasta de agua me duele el nombre. Ay no, como tan caliente va, y después que le caiga el agua. Y yo iba a venir a bailar, ¿se acuerdan que le dije? Pero como que vino al agua. Pero hoy sí, ya vamos a ver quién me graba el baile. Gracias. 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 Gracias.